Por las pasadas dos décadas, la franquicia de SAW se ha convertido en una de las más exitosas dentro del género de los sustos y gritos. Su icónico concepto, claramente inspirado por películas como Seven, y sus icónicas trampas y mascota, Billy the Puppet, tienen un lugar especial en el retorcido y oscuro corazón de los fanáticos del horror. Es por eso que antes de reseñar la más reciente entrega, es oportuno revisitar el cortometraje que lo comenzó todo. En el 2001 Lee Wannell escribió el libreto de SAW basado en una historia original hecha por James Wan y él. Originalmente planearon hacer la película de manera independiente con solo $30,000 dólares, pero tras seguir desarrollando el libreto se dieron cuenta que iban a necesitar mucho más dinero. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra, y tras múltiples intentos fallidos de convertir el libreto en una película en su país natal, Australia, los cineastas tuvieron que viajar a Los Ángeles. Es aquí donde, para atraer productores, filmaron este cortometraje en dos días con un presupuesto de $5,000 dólares proporcionados por Wannell como una prueba de su concepto. ¿Y qué es una prueba de concepto? Una prueba de concepto o Proof of Concept es una pequeña muestra de lo que eventualmente un proyecto más grande puede ser. En el cine y televisión esto se refiere a un cortometraje compuesto de escenas que mejor representan el concepto, historia, tono y temas de una potencial película o serie de televisión. A continuación voy a compartir algunos de los cortometrajes Proof of Concept más conocidos. Within the Woods 1978 por Sam Raimi. The Costume is Always Right 2004 por Robert Rodriguez. Moaster 2005 por Jennifer Kent. Alive in You World 2005 por Neil Blomkamp. Mamá 2008 por Andy Muschietti. Lights Out 2013 por David F. Sandberg. Whiplash 2013 por Damian Chazelle. Y obviamente el protagonista de este video, Saw 2003 por James Wan. ¿Cuáles se la escogieron? Si has visto el cortometraje y la primera película, sabes que la escena escogida es la demanda. En esta versión, Lei Wanel interpreta a David, un conserje quien le cuenta a un detective lo que recuerda de su secuestro y los eventos ocurridos en el juego de Jigsaw. La presentación de este corto es un 10 de 10. Empieza con unos gráficos con estática, planos de las trampas, el título con sonido industrial que captura a la perfección los comienzos de los 2000. Luego cortamos al interrogatorio de David con el sonido urbano de fondo y no me refiero al reggaeton. Y este comienza a contar cómo fue secuestrado luego de terminar su turno en el hospital. El uso de la música destaca en este flashback, como cuando presiona el botón del ascensor y la música cambia y al volver a presionarlo se va del todo. Luego el Dolly In antes de ser atacado presenta el primer uso dinámico de la fotografía en este cortometraje. El interrogatorio continúa y quiero destacar la actuación de Wanel quien hace un buen trabajo al vendernos a su personaje como alguien que acaba de pasar por un trauma y lo está reviviendo. En particular aprecio esos pequeños gestos compulsivos que hace en esta escena. David revela que no sabe quién o por qué lo secuestraron. Cuando David cuenta cómo despertó amarrado en un cuarto es brillante. La presentación de esta escena es magistral. Solo vemos la mitad de la cara del personaje y sabemos que tiene algo puesto en esta, pero no es hasta que la cámara hace un Dolly Out que nos revelan la trampa inversa de oso. Misma que fue hecha con materiales reales por un amigo ingeniero de Wan y Wanel. La estética de esta escena es genial con el uso de colores verdes y amarillentos en contraste con el frío azul de la escena de la interrogación. También las sombras y el uso de truenos y relámpagos le añaden mucho a la atmósfera. Casi como si el personaje se sintiera más vivo mientras lucha por su vida que antes o después. Y todo esto en los primeros tres minutos. La dinámica de la fotografía continúa cuando la cámara circula a David, pero deciden punch in de un medium shot a un close-up y poco a poco nos vamos familiarizando a nivel visual y emocional con la desesperante situación en la que se encuentra el personaje. Otra toma magistral es cuando la silueta de David queda en sombras, iluminada simplemente por contrastes amarillos. Y de momento se prende un televisor, dándonos la primera aparición de Billy the puppet y su icónica línea, probablemente inspirada por Ghostface, pero en general las líneas de diálogos de Billy son perfectas. Cabe destacar que fue James Wan quien diseñó y creó la marioneta desde cero y también que me alegro que le hayan quitado el sombrerito en las películas. Aquí pasamos a la frenética y caótica edición a los Jacob's Ladder, mientras David intenta liberarse de la silla en la que está atrapado. Sin embargo, y este es el toque maestro, una vez se libera, vemos que activa la trampa y ahora solamente tiene más o menos un minuto para vivir o morir. Y este minuto es estirado a su máxima expresión como si fueran los últimos cinco minutos del planeta Namek. No voy a dar más detalles sobre la historia porque a estas alturas o ya viste el corto o sabes lo que pasa por osmosis ya que viste la primera película y si no lo sabes te recomiendo que lo veas, ya que se encuentra en YouTube. Y hay un gran valor histórico, curioso y hasta emocional que vale la pena ser experimentado. En este cortometraje podemos apreciar casi todos los elementos icónicos del primer filme. Vemos el aspecto de investigación, la narrativa no lineal, el uso de colores, la trampa inversa para Oso, el video de Billy the Puppet, la edición caótica y frenética y la intrigante pero trágica conclusión de la historia misma que plantea los retorcidos pero distorsionadamente nobles motivos del desconocido asesino Jigsaw, dejando a la audiencia con ganas de ver más. Lo único que le falta es la música. Eso sí, puedo sobrevivir sin esa última toma en el cuarto CGI. Obviamente este cortometraje cumplió su propósito siendo todo un éxito con los productores de Evolution Entertainment, quienes en el 2003 se unieron al proyecto y formaron la marca Twisted Pictures, específicamente para producir esta película. Para eso le dieron a Wan y a Wannell un presupuesto de 700 mil dólares y 18 días para que grabaran la película, misma que se ha convertido en un hito dentro del género de horror. Y todo esto comenzó gracias a este cortometraje, el cual catapultó las carreras de James Wan y Lee Wannell. Wan hoy en día sigue siendo conocido como uno de los mejores exponentes del horror, con películas como Insidio, y The Conjuring. Mientras que Wannell no solo coescribió las primeras 3 películas de Saw y las primeras 4 de Insidious, sino que en los últimos años ha dirigido y escrito algunas de las mejores sorpresas que he visto en el cine con Upgrade y The Invisible Man. Y si hablamos de la franquicia de Saw, ya llevamos 10 películas, la última siendo considerada por la crítica y la audiencia como una de las mejores. Y es por todo esto y mucho más que si no lo has hecho te recomiendo que veas este cortometraje, ya que la historia detrás de su filmación ha sido una de gran inspiración para mí y la creación de mi cortometraje El Hacho, un slasher con el Toque Boricua. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Saw punto 5, una B+, pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios, como siempre si te gustó este vídeo dale like y compártelo, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Si tienes un cortometraje que te gustaría que reseñe, coméntalo en la sección abajo. Pero mientras tanto, este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!